Buenas tardes, buenos días, buenas noches, saluditos especiales, aquí estamos en el mero centro de El Salvador, en la Plaza Morazán. Estamos frente a la Catedral de El Salvador y frente al Teatro Nacional. Así que amigos, aquí estamos, miren, en este bonito tour de la capital de El Salvador. Un saludito especial para todos los suscriptores de Cuerdas Salvadoreñas, aquí estamos. En este bonito lugar. Y saludos hasta Brasil, a Chile, México, Filipinas, Australia. Aquí estamos amigos, para todos ustedes, espero que les guste este video, que la pasen de lo mejor siempre. Recordándole que por favor compartan este video y que nos regalen un like desde la capital de El Salvador. Para todo el mundo, tu canal musical Cuerdas Salvadoreñas.